buenas noches panita boricua me encuentro aquí en el pueblo de jayuya esta es la plaza hicieron una decoración muy sencilla muy sencillo muy simple pero definitivamente deja ver el espíritu navideño en el arreglo como verán lo pusieron casi todo en la misma esquinita juntito estos dos árboles aquí al frente de la iglesia católica pusieron unas lucecitas ahí en los árboles pero lo que se ve realmente lindo de este arreglo navideño es el árbol de navidad que pusieron en el mismo medio de la plaza y este es prácticamente todo el arreglo de navidad en jayuya en la plaza de jayuya miren que lindo el árbol la verdad que está muy bonito y estas pascuas en luces lo hacen realmente ver muy elegante muy elegante y en esta esquinita aquí en este pequeño jardín tenemos otra representación navideña de luces ahora vamos a pasar para enseñarles la alcaldía y después de la alcaldía les tengo también otra sorpresa y otra sorpresita de jayuya para mostrarles así que no se me vayan porque esto continúa seguro que sí nos encontramos aquí ahora en la casa alcaldía de jayuya y este es el arreglo navideño de la alcaldía miren que bella esta es el árbol de jayuya Look how beautiful it looks, beautiful display of lights, then you can see way back over there the three kings, los tres reyes magos en la pantalla atrás, todos los detalles bien bonito, muy sencillito, muy bonito, muy original. Entonces en este lado tenemos la casita, y déjame mover para aquí para enseñarles en la parte de atrás la natividad, mira que lindo, la natividad, y esta es la casa de alcaldía de Jaiuya. Al lado de la casa de alcaldía nos encontramos con el bosque navideño de Jaiuya, también organizado por la alcaldía, que seguido de este video, si se queda un ratito más, entonces les voy a dar un paseíto por este jardín, o por esta, si es casi como un jardín, es un jardín de navidad. Muy buenas noches panita boricua, estoy en Jaiuya, Puerto Rico, y me encuentro al frente de este cerro que ustedes están viendo aquí, que es el bosque mágico de Jaiuya, lleva más de 20 años haciendo esta presentación navideña para todos los visitantes. Y yo voy a entrar un momentito para enseñarles un poquito de lo que se va a encontrar en el bosque mágico de Jaiuya. Esta es la entrada. Y esta es la entrada para el bosque mágico. Miren que cosa linda. Esto es una fuente. Está esta sección, pero creo que la gente mayormente comienza por esta área, por el lado izquierdo. hay tanto detalle que va a ser un poquito difícil poder demostrar todos los pequeños detalles que hay en este bosque. fácilmente, si vienes al bosque, te puedes echar como una hora fácil caminando por todo el bosque, facilito te puedes echar una hora. Pero para los niños, esto es tremenda diversión y entretenimiento. Todos los años la alcaldía de Jaiuya prepara esto. Si no me equivoco, se echan como, yo creo que casi como cinco meses montándolo. Y después entonces lo desmontan, que eso es más fácil tumbar que construir. Y vuelven otra vez y lo vuelven y lo montan. El único detallito malo es que el caminito es un poquito rocoso. Pero definitivamente las personas que andan con andadores o sillas de ruedas no es un lugar fácil para venir a visitar. Y en cierto modo, por eso les quiero enseñar la belleza de este bosque, para que usted se lo enseñe a su mamá o a su papá, que está posiblemente en la cama o no puede salir de la casa. Para que se entretenga por lo menos con el video en ver la belleza. Miren, seguimos subiendo. Esto es Jalda Arriba. Es un cerro. Esto es Jalda Arriba. Es un cerro de verdad. Todo lo demás es construido, pero el cerro... Mira para allá que cosa bella, señores. Qué lindo. Entonces esto está aquí. Y les voy a enseñarles por donde he venido. Miren todo eso por ahí para abajo. Por esas áreas que hemos caminado. Bosque mágico de Hayuya. ¿Para qué uno va a ir para otros países? Si Puerto Rico lo hace mejor. Seguro que yes. Mira qué cosa bella. Sabor a Puerto Rico. Mira, yo creo que esta es la fuente que vimos en la entrada. Mira. Por ahí es que llega el chorrito. Yo creo que los estoy llevando como puercos robados. A lo mejor los estoy llevando demasiado de rápido. Pero es que me gustaría cubrir todo lo que pueda en este video sin cansarlos mucho. Y como que también me da la impresión que la cámara como que no le hace justicia a la belleza que se mira en este bosque. Porque yo voy mirando la cámara y voy mirando la exposición. Y como que en la exposición como que se ve más lindo. Entonces tengo dos caminos por aquí. O cojo por acá. O cojo por acá. Ah, no. Aquí termina. Pues entonces este es cortito. Déjame subir por aquí. Creo que es cortito. No, mira, no. Sigue la cosa. Mira que original. Esto es un retrato. Y en el retrato se pusieron aquí en Nanda. Que parece como si fuese un árbol de verdad. Pero es un retrato. Que cosa original. Y entonces aquí hay un puertoncito. Como que no puedo pasar. Pues nos regresamos entonces por donde vinimos. Cada detalle es hermoso. Lo lindo es que también tienen estas baranditas aquí. Estas baranditas. Y que protege para que nadie se caiga. Nadie se tropiece. Nadie se vaya al de abajo. O sea que eso es un detalle también bien importante. Que es a prueba de niños. Los niños pueden venir. Y caminar. Y usted está seguro. De que nada les va a pasar. Porque tenemos ese barandal. Esto no lo pueden admirar mucho en el video. Porque uno está muy cerca. De las puertas estas. Todo eso son puertas. Como se dan cuenta. Y es bien difícil. Poder enseñarles esa sección. Entonces aquí es un caminito corto. Tenemos estos banquitos aquí. Que yo no me imagino. Para que usted se siente. Y admire. La belleza de estos adornos. Mira que cosa linda. Mira. Y nos han puesto hasta música. Mira que cosa bella. Mira esta casita. Wow. Una casita. Una casita antigua. Puertorriqueña. Y han colocado. El nacimiento. En una casa antigua. Puertorriqueña. Que bello. Por aquí fue que vinimos. Y por acá. Es que vamos al de abajo ahora. Ah. Que te parece. Ahora vamos al de abajo. Es gratis. Ustedes. Ustedes. Esto es gratis. O sea. No tiene que pagar. Nada. Sencillamente. Aparecerse. Antes de las once de la noche. Que es cuando cierran. Y poder ver. Mira. Otra casita más. Oh. Que lindo. Oh. Con el nacimiento. Con el. Mira. Con la natividad. Dentro de la casa puertorriqueña. Yo no sabía que Jesús había nacido en Puerto Rico. Mira. Si. Ahora es que me entero. Puerto Rico. Jesús nació en Puerto Rico. Y tenemos entonces. Esta vitrina. Aqui. Con todas. Estas casitas. De navidad. Hay muchas cosas. La verdad. La verdad. La verdad. Esa es la vida. Mira esa cosa bien. BELLO. y llegamos aquí a la entrada por donde empezamos ah pues mira pues no no es como una hora yo fui como les dije a las millas pero no se puede hacer más o menos como en 15 minutitos la caminata más o menos 15 o 20 minutitos razonables pero vale la pena así que yo espero que esto usted se lo enseñe a su mamá que no puede salir de la cama o a su papá que está caminando en silla de ruedas o a un familiar para que se lo goce en el bosque navideño de Hayuya que esto está brutal y con seguridad tenemos ahí la jefa que es la que nos protege para que todo siga bien así que muchas gracias por caminar conmigo el bosque de Hayuya yo espero que les haya gustado el video esta es la parte de afuera estoy caminando por la parte de afuera si les gustó el video hagan un click en el botón que dice like y si quieren ver más arreglos navideños entonces en el retrato que aparece al final le dan un click al retrato y se pueden suscribir les deseo a todos una feliz y alegre navidad adiós y